Hola que tal como estan sean bienvenidos una vez mas a esta que es su clase de habilidades tecnologicas y que gusto es poderlos ver el dia de hoy bueno hoy vamos a ver algo bien interesante que es la pantalla verde hoy vamos a trabajar con una pantalla verde y voy platicando un poquito de que se trata y vamos a empezar a probar una aplicación donde basicamente lo que vamos a hacer es que se van a tomar unas imágenes y van a ver como pueden aplicar en ellas la pantalla verde estas preparado? estas listo? porque estamos a punto de comenzar esta tu clase pero antes de ir directo a nuestro tema y de que les platique de que se va a tratar ya a profundidad todo quiero decirte hola como estas? vamos a saludarnos me da muchisimo gusto que estes conectado espero que tus vacaciones hayan ido super genial que te la hayas pasado muy bien por mi parte te puedo decir que estoy muy contento me la pasé tambien bien en las vacaciones pero todavía estoy mas feliz porque ya nos podemos reunir de nuevo y podemos seguir aprendiendo diferentes cosas que bueno que ya estas aqui me da muchisimo gusto y que te parece si vamos a comenzar nuestra clase con algo muy especial que es todo lo que vamos a estar hablando el dia de hoy hace un momento te platicaba que vamos a ver algo que se llama la pantalla verde ok pero antes de ir a la pantalla verde déjame decirte que en esta clase en esta clase especial para ti tengo un regalo muy bonito y va a ser una historia una historia muy especial es una historia de origen japonés asi que no vayas a cortar ahorita el video porque te vas a perder la historia de origen japonés quieres enterarte de que se trata el cuento que te voy a platicar pues entonces espera un momentito la otra cosa que vas a hacer el dia de hoy es que vas a estar viendo conmigo algunos colores vamos a hacer un breve repaso hacia los colores y entre ellos vamos a ver lo que es el color verde principalmente ok y de allí vamos a utilizar nuestro dispositivo móvil para usar una pantalla verde vamos a usar una aplicación que es infantil que puede aplicarse tanto en un iphone como en un sistema operativo de android asi que no te preocupes por esa parte ya estamos listos ya estas preparado que crees llega el momento de nuestra historia muy bien sean bienvenidos todos a nuestra historia del dia de hoy y como comenté antes esta historia es muy especial pero antes de dar mas datos y platicarte mucho mas acerca de esta historia quiero preguntarte que es lo que estas viendo en esta imagen así es es un cielo nocturno alguna vez te has dado el tiempo de asomarte por la ventana o salir al patio de tu casa y mirar hacia arriba de noche allí arriba de nosotros hay muchísimas estrellas algunas se ven mas azules unas se ven un poquito rojas otras se ven blancas y tambien hay planetas y otras cosas allá arriba que increible experiencia es la de voltear y ver el cielo no te parece a mi me parece increible todo lo que se ve allá arriba pero entre todos los astros que hay en el cielo hay uno que siempre 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 ha sido pues muy atractivo para los seres humanos siempre nos ha llamado la atención siempre hemos volteado a verlo y yo te aseguro que ahorita que empiezo a platicar de él vas a decir si yo tambien en mas de una ocasión me he puesto a verlo sabes de quien estamos hablando ya tienes tu una idea tu alguna idea ya ok vamos a corroborarlo estoy hablando de la luna vas a decir claro por supuesto yo he visto la luna bueno yo creo que todos hemos visto en algún momento la luna pero a lo que me refiero es que verla verdaderamente verdaderamente te has sentado a contemplar la luna contemplar significa que pasas un muy buen rato viéndola pero no solamente la estas viendo la observas ve sus detalles ves la forma las manchas que tiene wow alguna vez te has preguntado de donde habran venido esas manchas que tiene la luna porque se ve que tiene esas manchas oscuras si te has hecho esa pregunta bueno esta clase va a darte una respuesta en cierta forma bueno pues déjame decirte que muchas culturas culturas como la cultura azteca culturas como la china culturas como la coreana la cultura coreana y la japonesa no en esta época sino hace muchos años antes de nosotros se hicieron esta pregunta oye por qué es que allá en el cielo en la luna se ve un conejo no sé si escuchaste lo que acabo de decir te acabo de decir un conejo en alguna ocasión has puesto atención ahí arriba a la luna y de repente al poner tus ojos en ella has dicho mamá ¿qué pasó hijo? en la luna hay un conejo ¿alguna vez te ha parecido eso del conejo ahí en la luna como que tiene la forma si no lo has visto todavía si todavía dices no pues la verdad es que no le he visto forma de conejo por ningún lado tranquilo hoy cuando acabe esta clase estoy más que seguro que la siguiente vez que veas la luna la vas a ver con nuestros ojos la vas a ver muy distinta la vas a contemplar de otra manera y seguramente ya en la imagen que te estoy mostrando empezarás a ver por donde está la forma del conejo vamos a verlo con calma con calma esa historia que te voy a relatar no solamente le pertenece al pueblo japonés la historia que te voy a platicar el día de hoy es japonesa pero no solamente le pertenece al pueblo japonés esta historia maravillosa se encuentra en varias culturas alrededor del mundo eso quiere decir que si tú has visto de repente la luna que como que tiene forma de conejito no eres tú el primero que lo ve lo han visto muchísimos hombres en el pasado también y culturas que en determinado momento no se conocían una entre otras como los aztecas con la cultura japonesa ellos nunca se conocieron más sin embargo los aztecas que vivieron en México que es la cultura una de las culturas que estuvo antes de nosotros de ser México en nuestro país ellos vieron conejo también eso sí que damas y caballeros ya nos inició a nuestra historia del día de hoy el conejo en la luna una leyenda japonesa recuerda lo que voy a platicarte es solamente un cuento realmente lo que te voy a platicar el día de hoy no pasó así pero a nosotros los seres humanos nos gusta inventar a veces historias como para imaginarnos cómo es que pudo haber sucedido algo pero todo lo que te voy a platicar el día de hoy es solamente un cuento es como caperucita roja o los tres cochinitos realmente no existen más sin embargo es una manera como en un pueblo el pueblo japonés alguna vez pensó que mamá pero imagínense que es en japonés eso y la mamá le contestó a lo mejor a lo mejor a algún momento alguna mamá le dijo a su hijo cómo fue que llegó allí ese conejo en la luna y por eso tenemos ahora esta leyenda pero vámonos a la historia como dije muchas personas en japón conocen esta leyenda la leyenda del conejo en la luna y esta historia comienza así con un conejo hace mucho pero mucho tiempo en una época donde no estábamos ni tú ni yo en una época antigua en japón en un lugar que sería algo así como un bosque vivían nada menos y nada más que tres animales era el señor mono era el señor zorro y era el señor conejo los tres eran grandes amigos y les gustaba de vez en cuando ponerse de acuerdo y salir a pasear juntos platicaban de diferentes cosas que pasaban en el bosque pero ellos eran muy felices pues platicando entre ellos conviviendo entre ellos decía el mono el zorro pespicaz solamente viraba la cabeza y asentaba el conejito saltaba mientras caminaban esa mañana nadie les dijo a estos tres que tendrían una aventura increíble que comenzaría esa mañana quiere saber que fue lo que le sucedió sigue viendo esta clase vamos a ver lo que pasó resulta que de repente los tres amigos comenzaron a escuchar un ruido raro en el bosque no era nada común que hubiera seres humanos de hecho era bastante extraño por eso cuando vieron a este ser humano los tres amigos realmente no se asustaron de hecho era la primera vez que veían realmente a un ser humano este hombre iba caminando con una vara iba así hola buenos días hola era un hombre que estaba completamente ciego y quedaba golpecitos con la vara para poderse ubicar y poder saber donde se encontraba y el hombre agregaba a hola en buenos días lo siguiente el hombre decía alguien me puede ayudar es que no he comido y tengo mucha hambre alguien me puede ayudar los tres amigos les llamó la atención este hombre se acercaron a él lo miraron de abajo para arriba y de arriba para abajo el hombre de alguna manera empezó a identificar que estaban ahí y dijo hay 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 alguien aquí enfrente de a mí o que o son más de uno que son ustedes el mono que entendía un poco de humano le dijo somos el mono el zorro el conejo el hombre dijo amigo coñejo zorro mono ayúdeme es que estoy ciego y tengo mucha hambre estoy queriendo vivir aquí en el bosque pero pero no encuentro nada que comer me pueden ayudar el mono le dijo con gusto yo le ayudo yo puedo encontrarle algo de comer con gusto con gusto con gusto el mono se acercó al hombre y el hombre dijo te lo agradecería mucho mono a ver déjame tocarte eres un mono eres un mono ayúdame monito consígueme algo de comer por favor el mono subió a los árboles que estaban por allí consiguió bananas plátanos consiguió mangos si consiguió unas guayabas y algunos otros frutos que habían en este bosque con su cola fue arrastrando alguno de ellos y de un salto muy grande bajó de uno de sus árboles y le llevó el alimento al hombre el hombre le dijo estoy muy agradecido contigo mono esta comida que tú me has ganó está maravillosa muchísimas gracias jejeje así fue que el hombre les dijo bueno ya me tengo que retirar me tengo que ir se está haciendo de noche y yo tengo que trabajar adiós llegó la noche y los animales se preguntar y dónde quedó el mono el zorro y el conejo buscaran al hombre pero no había nada lo único que sí sucedió es que había una luna llena maravillosa en el firmamento una luna hermosísima acuérdate que en ese tiempo esta luna en nuestra historia no tenía ninguna mancha era completamente clara los animales al otro día se volvieron a reunir y volvieron a platicar y comentaban todo lo acontecido en el día anterior el zorro les dijo a sus amigos yo si hubiera ayudado al hombre seguramente hubiera conseguido algo delicioso para que él comiera estoy seguro soy un excelente pesador le comentó al mono y le comentó al conejo ay que bien que bien el zorro cuando repite que crees exactamente el mismo viejito andaba en el bosque caminando diciendo lo mismo que el otro día hola hay alguien por allí eh niño ya te vi regresa a tu lugar que estamos en la historia bueno si está bien está bien pero siéntate más para acá donde bueno no te veo pero ya sé que estás ahí bueno continúa con esta a ver amigos estarán por ahí y venía pegando con la vara no con todo los amigos que hacían que hacían se preguntaban que hacían no pues si quieren hablo con él que dicen ah 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 hombre hombre acá estamos estar aquí ven ven hombre ven acércate mis amigos del bosque el mono el zorro y el otro chiquito que es un conejo ah si conejo conejo como están los amigos los amigos se acercaron al hombre anciano al hombre ciego es decir no podía ver y le preguntaron de nuevo quieres que te ayudemos en algo el hombre le dijo les dijo lo siguiente que creen discúlpenme pero es que todavía tengo mucha hambre lo de ayer estuvo delicioso pero ya hace hambre otra vez sería posible que ustedes me consigan algo de comer se miraron los tres el mono dijo yo ya fui el zorro dijo meneando la colita le dijo yo voy ah 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 el zorro va a ir a buscar su comida hombre no se preocupe el zorro se acercó al hombre el hombre acarició al zorro el zorro se dejó acariciar tenía esas orejitas preciosas y levantaditas que el hombre acarició acarició su espalda el zorro estaba contento y dijo voy a buscarle su comida así fue que el zorro salió corriendo se dirigió hacia un río y en él el zorro que realmente era un excelente cazador se quedó quietecito miró con atención y comenzó a atrapar algunos peces ya que tenía varios peces los tomó con su boca y corrió para podérselos entregar al ser humano de nuevo estos son pescados que increíble muchísimas gracias muchas gracias no oh grande oh con zorro que increíble gracias por la ayuda mono gracias por la ayuda señor zorro gracias conejo y así otra vez llegó la noche el hombre dijo algo así como ya me tengo que ir a trabajar muchachos gracias por la ayuda y lo que supieron ellos es que de repente quien sabe donde quedó el viejito lo que si es que en el cielo salió una luna enorme muy grande así es los amigos tuvieron que despedirse y decirse uno al otro nos vemos mañana adiós adiós amigos adiós y ahí los amigos comenzaron a despedirse una nueva noche había llegado y yo sé que te estabas preguntando bueno pero entonces como fue que el conejo fue a parar allá maestro ya dígalo no haga esta historia más larga ya queremos saber cómo fue que el conejito llegó hasta allá arriba ya va ya va ya va paciencia ya viene esa parte de la historia al otro día otra vez los tres amigos se quedaron de ver iba muy contentos en la mañana caminando felices cuando de repente en esa plática volvió a salir a notarse el tema del hombre anciano del hombre ciego el conejo dijo ay ustedes creen que hoy nos encontramos otra vez al hombre anciano el zorro dijo no existen posibilidades lo que si les puedo decir es que el hombre anciano da un masaje buenísimo en la espalda si tienen una oportunidad que les dé masaje háganlo se siente muy bonito dijo el zorro el mono dijo mejor que me quite las garrapatitas que me pican bueno vamos a caminar un rato amigos y vamos a seguir platicando así los amigos siguieron conversando y siguieron caminando cuando de repente si así como tu te lo imaginaste de repente allí estaba de nuevo el hombre anciano en el bosque y como había ocurrido en las dos veces anteriores el hombre anciano venía gritando bueno diciendo en una voz alta decía lo siguiente hola hay alguien ahí y venía de nuevo con su varita y pegándole a todo porque para no caerse y venía caminando hola hay alguien ahí amigos animales están por ahí amiguitos animales el mono dijo vamos de nuevo con el señor el zorro dijo el conejo dijo si vamos a ver a ver que quiere se acercaron los amigos el hombre anciano dijo eh 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 quien está por aquí eh eh son mis amigos verdad los animalitos del bosque el mono el zorro y el como se llama el otro conejo señor conejo ya le dijimos ah si el conejo eh como están amiguitos muchas gracias por el alimento del día de ayer muchas gracias los animales están pues estamos bien señor amigos quiero pedirles por favor de nuevo ayúdenme ayúdenme me hace falta alimento el día de hoy también ustedes podrían ayudarme con algo de comida por favor ayuden a este hombre los animales pues se quedaron mirando uno al otro aunque el mono y el zorro se quedaron mirando los dos al mismo tiempo al conejo como diciéndole te toca es tu turno es como cuando estás en la escuela y de repente el maestro pone esa mirada sobre de ti y dices me va a tocar porque se me quedó mirando así y tú ¿quiere algo maestro? no es su turno joven nada más gracias maestro dígame que me va a preguntar así esa mirada donde ya sabes que te va a tocar entonces el conejito dijo quien que yo vaya verdad pues es que no te ha tocado está bien entonces el conejito se acercó al hombre anciano y le dijo yo le voy a ayudar que es esto que se siente aquí abajo tan chiquito y peludito que es esto bonito que es esto el bonito le contestó ese es el conejo que bonito estás conejito que bonito tú me vas a ayudar el problema el problema es que el conejito no sabía cómo podría ayudar el conejito se preguntaba ¿cómo le voy a dar de comer? ¿qué puedo dar de comer? se preguntaba y se preguntaba el conejito cómo podría solucionar este problema entonces le dijo a uno de sus amigos le dijo al mono amigo mono ¿me puedes ayudar para darle de comer al hombre? sí le preguntó el mono el conejito le dijo consigue todas las varas de madera que puedas todos los pedazos de madera que puedas que sea madera seca cuenta con ello cuenta con ello y así fue como el mono fue a conseguir diferentes palos de madera y los puso todos en un lugar bien acomodados después le dijo al zorro zorro tú tienes una habilidad especial yo tengo muchas amigo tengo muchísimas bueno le dijo el conejo necesito que hagas fuego con tu cola yo sé que tú tienes esa habilidad especial ay me has estado mirando o algo no no solo sé que la tienes ok entonces el zorro comenzó a mover su colita de tal manera que comenzó a ver un fuego en la madera que había traído el señor monito ya hubo una llama que genial ¿no? una llama cuando de repente el conejo decide que va a cocinarse para darse de comer al hombre porque no tiene nada que ofrecerle más que cosa salta el conejito a la llama y el hombre le dice ¡ay! espérate conejo le dice el hombre y lo jala al conejito ¡ay conejo! ¡me ibas a dar un susto! ¿qué estabas haciendo? es que no tenía nada que darte de comer y entonces dije pues a lo mejor me podría comer a mí ¡ay conejo! ¿cómo se te ocurren estas cosas? pero no te preocupes conejo estoy muy agradecido contigo en ese momento aquel anciano se transformó ya no era un anciano nada más tomó al conejo y le dijo voy a llenarte de el carbón que tienen las llamas conejito para con con este carbón con el que te estoy marcando tú marques a su vez a la luna el conejito el hombre lo llenó de carbón y le dijo yo soy la luna y te agradezco porque de todos los animales que hoy he conocido en este bosque y en los días anteriores tú eres el más noble de todos por eso voy a hacerte un obsequio le dijo la luna voy a poner la marca de tu cuerpo sobre de mí y entonces tomó al conejo y como estaba lleno de pues el polvito del carbón y la luna era blanca cuando lo puso le dijo se marcó la luna y quedó impregnado en ella la marca del conejo la luna bajó de nuevo al conejo y le dijo de ahora en adelante todos aquellos que me miren verán tu imagen conejo para que todos sepan que tú fuiste capaz no sólo de quererme dar de comer sino que te entregaste completamente para que yo pudiera vivir te estaré agradecido eternamente y así fue chicos como allí en la luna quedó esa marca bueno esa es la leyenda japonesa la realidad te platico un poquito es que estas manchas que vemos en la luna son debido al golpe de diferentes meteoritos por ejemplo que se han estrellado con nuestra luna en la tierra también caen meteoritos sin embargo la tierra tiene una atmósfera tiene una un tamaño por lo cual no se marca como la luna la luna no tiene la atmósfera como la tierra y cuando van los meteoritos hacia ella entran de lleno y se estrellan con nuestra luna por eso son algunas de estas marcas que están allí ok pero bueno coincide que una de estas marcas muy grande bueno una serie de combinación de marcas que están en la luna pareciera que forma el rostro de un conejo déjenme poner por aquí mi ratón quiero que mires acá mucha atención muchachos muchachos atención miren por aquí se ve la orejita la orejita la cabecita el cuerpecito del conejo ya viste el cuerpecito del conejo con la cabecita yo sé que ya lo viste bueno pues por esa figura que estás viendo ahorita todo el mundo piensa que pues es como un conejo bueno pues hasta aquí chicos nuestra historia del día de hoy pasemos a la siguiente parte de nuestra clase ¿estás preparado? se va a poner muy bueno ¿qué es lo que ves ahora aquí? exacto una manzana roja esta es una manzana y su color es el color rojo ¿qué es lo que ves aquí? exacto exacto esto es un es un pato ¿y de qué color es este pato? este pato es de color amarillo el pato es amarillo ¿qué es lo que ves aquí? este lo has visto a la hora del desayuno de la comida o quizás también hasta en la hora de la cena ¿qué es lo que ves? correcto esto que vemos en esta imagen son cubiertos y son de plástico son de color ¿qué color? ¿cómo se llama el color de estos cubiertos? cierto el color de nuestros cubiertos es color azul veamos la siguiente imagen ¿qué es lo que ves? es una hoja una hoja de un árbol ¿de qué color es esta hoja? la hoja es de color verde la hoja es de color verde y aquí ¿qué es lo que tenemos? es una gorra esta gorra es de color es de color morado o púrpura color morado es la gorra ¿qué es lo que ves aquí? son unos cubos de madera ¿y de qué color son estos cubos de madera? ¿como de qué color le ves? ah son de color naranja ¡oh! ¿ya viste lo que está ahí? es un es un osito de peluche ¿de qué color es nuestro osito de peluche? es café nuestro oso de peluche es de color café ¿qué es esto? te platico esto que estás viendo ahora es una cámara fotográfica y esta cámara fotográfica es de color exacto es de color negro ¡oh! a todos nos encanta esta caja con moño porque esta caja con moño es un correcto esta caja con moño es un regalo muy bien aquí hay varios objetos ¿cuál de todos estos objetos es de color verde? identifica cuál es el objeto de color verde ¿cómo se llama el objeto de color verde? el objeto de color verde es este que está aquí ¿cómo se llama este objeto? este objeto se llama hoja y nuestra hoja es de color verde muchas veces el pasto las hojas de los árboles son de color verde ¿y qué tiene que ver el color verde con la película de superhéroes? bueno esto que estás viendo aquí es un anuncio de una película de superhéroes cuando filmaron películas de superhéroes u otras películas se utiliza una técnica muy especial llamada pantalla verde ¿puedes ver el color verde que está abajo? checa esto todo lo que vemos aquí abajo es de color exacto este color verde pero ¿por qué es de color verde? bueno porque por medio del color verde nosotros podemos cambiar el fondo y poner lo que querramos por ejemplo aquí tenemos una persona que se está grabando con una pantalla verde ¿ok? pero cuando ya termina de hacer su video el resultado es el siguiente ya no aparece como si estuviera en la pantalla verde aparece como si estuviera en el campo hoy te voy a mostrar cómo hacer esto de una manera muy sencilla para que puedas hacer efectos como este donde se vea una persona con una pantalla verde y es sustituido oiga ministro pero yo no tengo pantalla verde en mi casa no te preocupes lo único que necesitas son un espacio que puede tener varios colores no necesariamente tenemos que usar el color verde podemos utilizar otros colores para esta clase vamos a utilizar papás una app que se llama Chromavit Chromavit es un app que está enfocado a niños y jóvenes y nos va a ayudar a poder hacer videos o a ponerle fotografías un fondo especial ¿ok? ¿cómo puedo obtener Chromavit para que lo pueda utilizar mi hija o mi hijo? ¿puedo instalar Chromavit en un sistema operativo Android un celular o tableta? la respuesta es sí pueden instalarlo de hecho lo que estoy mostrando ahora es la página de Google Play donde podrían hacer la instalación o puede decir desde el app de tu celular e instalarlo es gratis no te va a cobrar por hacer la instalación maestro pero yo me encuentro con un iPhone o con un iPad ¿puedo yo instalar esta app? la respuesta es sí también puedes instalar esta app en tu celular iPhone o en tu tablet tu iPad lo único que tienes que hacer es ir a la aplicación del App Store y buscar Chromavit como lo estoy mostrando ahora en la imagen ok una vez que hayan instalado Chromavit lo que va a suceder es lo siguiente voy a mostrar la aplicación yo me voy a conectar a ella para mostrarles papás como es esto voy a pedirles de su ayuda para darle el acompañamiento a los niños si y que puedan tomarse una foto y puedan ponerse un fondo diferente ok aquí ya me encuentro en mi celular y lo que voy a hacer en este momento es conectarme con la computadora para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo ok parece que ya me voy a poder conectar ahí viene me está pidiendo aquí un permiso ya se lo concedí permíteme un momento voy a mover esto más para acá voy a mostrarles como puedo utilizar esta herramienta que está muy bonita ok voy a irme este a mi celular ok aquí en la parte superior aquí donde estoy señalando con mi dedito este es chromavit esta es la aplicación de chromavit la voy a abrir me tomé no la he abierto en mi celular para que vean como es el proceso entonces voy a seleccionarla de hecho ahí la están escuchando como entro y me dice permitir que tome fotos y grave videos le vamos a decir si vamos a decirle este botón que nos dice permitir ok permitir que acceda las fotos si permitir que comete grave audio si esperamos un momento le decimos que si que aceptamos estamos de acuerdo y nos dice lo siguiente elige un color de fondo y luego debemos de escoger la imagen con la que vamos a reemplazar nos ponemos en el fondo del color que solicitamos y podemos tomar el video o podemos tomar la foto así de fácil ok muy bien entonces ya me dice empezar con el tutorial y lo primero que me dice fíjense es da click aquí un tap mejor dicho y me dice selecciona el fondo ok voy a mover otra vez esto un poquito para acá para que el fondo se pueda sustituir puedo utilizar el color rojo el color verde el color azul o el color amarillo lo único que necesitamos es tener por ejemplo un pequeño espacio como por ejemplo aquí yo tengo un foamy lo puedo utilizar como fondo o a lo mejor tengo una pared que se vea amarilla porque tiene esa pintura o se ve de color azul o verde puedo utilizar estas paredes de estos colores para sustituirlos y poder hacer la actividad del día de hoy en mi caso voy a seleccionar la pantalla verde porque yo tengo un muro especialmente pintado de verde para todos estos casos en mi casa pero puedes escoger en casa ustedes pueden escoger el color que quieran ok aquí ya va a empezar y me dice da tap aquí abajo voy a dar tap y me dice selecciona una imagen o un video con el que desea reemplazar ok aquí en este caso yo voy a seleccionar las caritas me dice tap para continuar y luego me dice que seleccione déjame voy a cambiar la vista le debo continuar voy a cambiar me dice es el botón para que disfrutes ok 3, 2, 1 va a empezar a grabar un video pero no quiero este video me voy a a pararlo voy a cambiar la cámara ok aquí regreso al inicio voy a cambiar la cámara para que se vea mi rostro ok voy a seleccionar el fondo con el que voy a cambiarme como me mostró el tutorial el tutorial le ayuda bastante y voy a tomarme una foto ok ahora voy a mover mi cámara hacia la pantalla verde que tengo acá y voilà aquí pueden estar observando como es que acaba de desaparecer mi pantalla verde y ahora se ven las caritas ahí atrás ok voy a tomar la foto ponerme foto ahí viene foto ahí está y voy a tomar mi foto con el fondo que está ahí entonces lo que tenemos que ayudar a los chicos básicamente es ayudarles a poner fondo y todo para que ellos se puedan tomar una foto con la sustitución de la pantalla lo voy a hacer ahora y voilà ahí está ahí está mi foto todas y caballeros wow bueno les invito a hacer esto en casa no se preocupe no tiene que salir así súper perfecto lo importante es la experiencia de estar tomándome una foto y que pueda sustituir el fondo bueno pues hasta aquí termina esta clase muchísimas gracias y gracias por permitirme estar este tener esta clase con sus hijos papás muchísimas gracias por el apoyo para poder llevar a cabo esta actividad nos estamos viendo hasta pronto